¡Hola, Wiss! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal GayDatos.com. Oye chicos, chicas, chiques, les quiero comentar desde... ya estoy en Chile, ¿eh? Están haciendo videos medio atrasados, pero estoy en Chile. Entonces les quiero comentar lo que fue nuestra salida al cercado de Lima de noche, que fuimos a dos discoteques, ¿ok? Entonces les voy a hablar de las dos. La primera que fuimos es la agencia, en una discoteca bastante amplia, me llamó mucha atención, mucha luz en led, muy iluminado, mucha gente, y lo más que me sorprendió que pagamos 18 soles y nos dieron una cerveza de litro. No pagamos entradas. El tema era que sí, lo que era complicado es la cantidad de gente. O sea, igual íbamos tarde, íbamos como la una y media, había mucha, mucha gente. Sentí un poquito de... no me sentí tan cómodo, digámoslo. No sé por qué, pero no fue agradable la experiencia. Tuvimos un momento muy corto, no tuvimos más de media hora, pero está muy bonita. Si las van a ir, vayan, vayan temprano, disfrútenla. Y nada, eso. Y eso está en el Cercado de Lima.